Una matina, mi son alzato, bella chao, bella chao. Una matina, mi son alzato, y otro a todo el invasor. O partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, chao, chao. O partidiano, porta a mi vida, y mi centro de morir. Es el humoio, da partidiano, o bella chao, bella chao, chao, chao. Es el humoio, da partidiano, tu mi debi sepedir. Y sepediré la sui montagna, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Y sepediré la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Que le genti, que pase la no. Que le genti, que pase la no. Mi dirá no, que ve el fiore. Que le genti, que pase la no. Mi dirá no, que ve el fiore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!